¿Sabías que la forma como percibes a los demás y a las experiencias es un reflejo de lo que existe dentro de ti? Entérate aquí en este episodio qué es la espiritualidad y cómo emprender este hermoso camino. Yo soy Ness y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Ness. Bienvenidos creadores poderosos de la realidad a Cambio de Frecuencia. Estoy feliz, entusiasmada de tener esta oportunidad para crecer y progresar todos juntos. Ya estaba escrito. Nuestras almas diseñaron este momento para que juntos podamos darle seguimiento a este camino tan hermoso como es el camino de la espiritualidad. Lo que deseo para todos nosotros no es que sea un podcast más, sino que sea el podcast que nos va a cambiar la vida. El podcast que nos va a ayudar a entender dónde estamos ahorita y a dónde queremos estar en un año. A lo largo de estos episodios, yo necesito que tú veas una diferencia, que cuando termines de escuchar un episodio, tu energía haya cambiado. Te hayas elevado de vibración. Entiendas no solamente lo que es la espiritualidad, sino por qué y para qué estás aquí. Por qué nuestras almas decidieron coincidir en este momento preciso. Yo te agradezco tu confianza y de verdad estoy agradecida de que estemos aquí juntos emprendiendo este camino. Para poder ver un cambio realmente significativo, quiero que nos hagamos cinco preguntas. De las cuales, en cada podcast, vamos a ir trabajando en los resultados. Primero es, ¿qué deseas lograr? Segundo, ¿qué tipo de persona necesitas ser para lograr tu objetivo? Tercero, ¿cómo te vas a sentir una vez que logres tu objetivo? Cuatro, ¿cómo va a ser tu vida el día que logres tu objetivo? Y quinto, ¿qué tipo de acciones necesitas emprender para lograr tu meta de vida? Es muy común hoy en día querer manifestar. Y yo te sugiero algo. Dejémonos de crear demasiadas expectativas. ¿Para qué crear estas falsas expectativas? Que, ojo, no van a ser falsas una vez que tú logres sentirte bien. Pero para que veamos un cambio significativo, mi sugerencia es que empecemos por algo básico. Por ejemplo, ¿qué quiero lograr? Sentirme bien, cambiar mi energía, elevar mi vibración. De manera que pueda entablar una relación en armonía conmigo mismo y con los demás. ¿Cómo va a ser tu vida el día que tú logres este objetivo? Te vas a levantar por las mañanas feliz, agradecido, emprendiendo un día más de vida, lleno de entusiasmo y de alegría por vivir. ¿Cómo te vas a sentir una vez que logres este objetivo? Seguro de ti mismo, valiente, confiado, resiliente, listo para enfrentar cualquier cosa que la vida te ponga enfrente. ¿Qué tipo de persona necesitas ser para lograr este objetivo? Una persona con claridad, enfocada, determinada a sentirse bien, a cambiar su energía y a elevar su vibración. ¿Qué acciones necesitas tomar para lograr este propósito? Disciplina, constancia, perseverancia. Dejar de enfocarte tanto en los demás y empezar a enfocarte en ti. Quizás tengas que filtrar a todas las personas que sigues en las redes sociales. A dejar de escuchar tantas noticias que cambian tu perspectiva. Que te impiden ser determinante y permanecer enfocado en tu meta. Y una vez que ya te sientas con esta autoestima seguro de ti mismo, ahora sí, ábrete al mundo. ¿Por qué? Porque lo que te digan los demás no te va a influenciar. Tú mismo ya sabes que quieres pensar cómo te quieres sentir y hacia dónde vas. Entonces, esta meta es una meta en común. Todos los creadores poderosos de cambio de frecuencia podemos trabajar en este objetivo. Y si logramos este objetivo, puedes lograr lo que te propongas. Cuando tú elevas tu vibración, cambias tu energía, te cambia la realidad física. Pero mientras tú no cambies lo que existe dentro de ti, tus creencias, tus pensamientos limitantes, el nivel de inferior de conciencia con el que percibes la realidad física, no vas a llegar a ningún lado, no vas a ver resultados. Y yo quiero que veas resultados. No quiero que seas dependiente de mí, ni de ser tú, ni de cambio de frecuencia. Yo deseo que en realidad tomes las riendas de tu vida con determinación. Que puedas entender y comprender la capacidad y el potencial que tienes. Este potencial y capacidad es espiritual. Es la divinidad que existe dentro de ti. Dejar de percibirnos únicamente desde nuestro nombre, apellido y cuerpo físico. Empezar a entender que somos alma, energía, luz brillante y radiante. Y que desde esta conciencia podemos lograr lo que sea, lo que nos propongamos. Si tú te elevas al plano espiritual, puedes cambiarte a ti mismo, cambiar tu vida, ayudar a los demás a cambiar la suya, inspirar a una institución, a una nación. Tú mismo puedes elevar a las personas, a tu entorno, a que cambien la energía, la vibración y a que la percepción desde un nivel nuevo de conciencia sea alcanzar la vida que todos deseamos. Un nuevo y mejor mundo. Deseo enseñarte a percibir la vida como realmente queremos que sea. Percibir a nuestro país y al mundo como en realidad deseamos que sea. Porque cuando tú puedes percibir en los demás, esta grandeza la existe en ti. Una simple caja de madera, tú puedes percibirla como un bloque de madera, como nada. O puedes percibirla como una caja que al abrirla te vas a encontrar con muchas sorpresas, muchas oportunidades, muchas posibilidades. ¿Y sabes de qué depende eso? De tu estado de conciencia. No sé si sabías, pero estamos dejando atrás la era de la crucifixión. Ya no queremos ver a Jesús crucificado. Estamos empezando a vivir la resurrección. A ver a nuestro maestro resucitado. ¿No te parece maravilloso? Esta es la espiritualidad. Esta es mi misión de vida, mi labor. Y por lo cual yo llegué a tu vida. Juntos, caminando, progresando, creciendo y elevando nuestra conciencia. Bienvenido. Gracias por estar aquí y formar parte de la comunidad de Ser Tú. Por ser un creador poderoso de la realidad y ser parte de Cambio de Frecuencia. No te olvides. Son cinco preguntas en las que tienes que reflexionar, analizar y trabajar en ti. ¿Qué deseas lograr? ¿Cómo te vas a sentir una vez que logres tu objetivo? ¿Cómo va a cambiar tu vida una vez que cambies tu objetivo? ¿Qué tipo de persona vas a ser para que puedas alcanzar este objetivo? Y quinto y último, ¿qué acciones necesitas emprender para lograr tu objetivo? Seamos disciplinados, constantes y perseverantes. Te veo aquí en Cambio de Frecuencia el siguiente domingo, la siguiente semana. Mientras, te dejo con esta reflexión. Medítalo, analízalo y sé determinante si realmente, junto conmigo, con toda la comunidad y con todos los creadores poderosos de la realidad, deseas que tu objetivo sea cambiar tu energía, elevar tu vibración, sentirte lleno de armonía, con una excelente relación contigo mismo, para que una vez que lo logremos, puedas lograr cualquier proyecto de vida que te propongas. Te mando un abrazo que traspase la pantalla. Amor, luz e infinitas bendiciones.